Muy buenas tardes, días o noches, amigos de YouTube, solo quería informarles que, la mera mera banda San Lorenzo cambio de número ahora será, 452-795-77-54, ya que por algunos problemas de inconformidad de uno de los integrantes de la banda San Lorenzo, nos robó el número. Por si alguien quiere contactarse con la banda San Lorenzo, les pedimos de favor que lo hagan en este nuevo número, 452-795-77-54, ya que el anterior número, ya lo trae otra banda que apenas está empezando y no la banda San Lorenzo. Un saludo muy grande a toda la gente que nos ha estado apoyando, atentamente, sus amigos de la banda San Lorenzo.